Entre la niebla opaca, implora piedades en lo profundo de su ser, con la dolencia en el alma que lentamente mata, aflicción que se escapa desde las entrañas, y le hace la pena aclamar el llanto y la desolación, más le hace agonizar su gran presión. Ella es una mujer pasional, es Alejandra Pizarnik, mariposa que vuela alto por el valle florido, con la mirada ataviada de cóndorosa ternura, queriendo llegar al vértice del ocaso, para esconder aquel dolor cauteloso y traicionero. Con tedio y manía, alza aquella copa de cristal implacable, y bebe el vino que mengua el dolor, y activa el ánimo, arrinconando la tristeza y abrazando la ilusión, como un lirio en primavera, erguido de emoción. Danza con el príncipe payaso entre risas y llantos, alucinando estar entre los brazos fuertes y apasionados del soberano encantado que su mente creó para su mundo. La vida es amor y quiere vivir para amar, la muerte es dolor y quiere morir en una noche oscura. Suspira profundo y gruña a viva voz, mientras brota la avidez de su piel como un mar violento. Despierta esa paranoia en noches de tormenta desbordada, y divaga su mente con su cabellera desatada entre mil rejas, se desnuda con febril deseo, ciñendo la imagen entre la niebla opaca, que nada ni la inconsciencia el ardor le aplaca. Corre y gime el aliento con desmedida euforia, perdida en un laberinto de conmociones. Yace junto a la ventana y erguida poza una lechuza, que exhorta contempla a la bienamada, poseída viva llamas, muy exótica, de miradas de fuego y gran belleza, de cuerpo atorneado soñando con el amoroso cielo. La esperanza en vano le da consuelo para la triste mortal que pasa noches en desvelo. Dama con pies descalzo y de valor guerrera, deslumbra, canta, besa y ríe con cesación sublime. Derrama su esplendor inmortal en la hoguera de la pasión. Me pregunto, ¿es ella como Frida Kahlo con soledad desierta? Ella vuela muy alto, sin fe ni amor y la esperanza muerta, llevando en su vuelo el perfume exacerbado y el corazón con abrumante anhelo. Se desmaya su andar, cual dormida y yerta fiera, asemejarse al ave que bien pudiera, cruzarse por los aires y cruzarse en el gélido balcón, hasta que se asomen los rayos del sol de mediodía, señoriada de un cielo plateado de alegría, junto a las olas ondeadas de un vasto puerto.